Podemos dejar, se vienen Adabel Guerrero y Leandro Bassano, que lo tenemos acá atrás, mira, acá, cerquita. Como un look made free Mercury tiene, ¿no? ¿Será que no me amas? A ver, ¿cómo les va? Preparados, listos... Y a cantar. No sé qué está pasando, que todo está al revés, Que tú ya no me besas, como ayer. Que anoche en la playa, no me dejas de amarte, Algo entre nosotros no va a querer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, No culpes a la lluvia, será que no me amas. No busques más disculpas, no siento tus caricias, Ya no eres el mismo que yo amé. Te veo tan distante, te siento tan distinta, Pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, No culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé lo que va a pasar. Ya no sé lo que voy a hacer. Noche, playa, lluvia, amas o no No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas ¡Eso! Fuerte el aplauso para Abel Guerrero y Leandro Bazano Que cantaron este tema de Luis Miguel Con bailarines incluidos, con corio